Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 10 de marzo y la iglesia recuerda a San Juan de Mata Este santo es el fundador de la comunidad de la Santísima Trinidad o Padres Trinitarios Nació en Francia, en los límites con España en 1160 Durante sus primeros años se dedicó a los estudios de bachillerato Y a la equitación y al deporte de natación Pero las dos actividades que más le agradaban era la oración y dedicarse a ayudar a los pobres Las antiguas crónicas dicen que durante la celebración de su primera misa tuvo una visión celestial Vio a unos pobres cristianos prisioneros de los maometanos Y con peligro de renunciar a su religión Y observó como un religioso vestido de blanco Con una cruz roja y azul En el pecho los liberaba y los salvaba de perder su fe Con esto creyó sentir una invitación celestial A fundar una comunidad para libertar a los cautivos Juan fue a consultar a San Félix de Valois Que vivía retirado meditando y rezando Y después de varios días de rezar con él Le narró la idea que tenía de fundar una comunidad de religiosos Inocencio III no era muy amigo de fundar nuevas congregaciones Pero las oraciones de estos dos santos lograron la buena voluntad del pontífice El rey de Francia Felipe Augusto les concedió autorización Para conseguir fondos en favor de los prisioneros Y así nuestros santos hicieron varios viajes a África A libertar cautivos Un día en que Juan volvía de África con 120 prisioneros cristianos Que habían libertado de la esclavitud de los musulmanes Un grupo de piratas maometanos asaltó su barco Destruyó el timón y rasgó las velas Los últimos años los pasó en Roma dedicado a la predicación Y a conseguir ayudas para los pobres Y murió santamente en el año de 1213 Este santo se preocupó siempre De ocultar los hechos más admirables de su vida Él cumplía aquel antiguo principio Hay que amar el permanecer oculto y el no ser conocido Todo lo que hiciste con los demás Aun con los más humildes A mí me lo hiciste Evangelio de San Mateo Capítulo 25 Versículo 40